Mirá, está Ezequiel Araduc, periodista de esta radio, como muchísimos colegas trabajando hoy en esta jornada. Me dicen que está con Guillermo Moreno. Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Reinaldo, estoy acá en el Sindicato de Trabajadores y Obreros del Vidrio, en el barrio del Parque Chacabuco. Es un sindicato, te digo, muy interesante por toda la industria que hacen. Hay unas mesas montadas como centro de cómputos donde han puesto unos tablones y mesas largas donde hay varias computadoras donde van chequeando los resultados. Aún no hay demasiado. Y estoy acá al lado mío con el candidato a presidente, Guillermo Moreno, para saludarlos. ¿Cómo está Guillermo? Reinaldo Siete Cases, Diego Iglesias, los saludan aquí en Radio con Vos. ¿Qué haces? La última vez que nos vimos, hace muchos años. No, ¿cómo hace muchos años? No hace tanto, no hace tanto. Fue un pase con... ¿Con Ernesto? Sí, con Tenemann fue, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Sí, señor. Después Ernesto dijo, la nota más difícil que tuve en mi vida, y vos te reíste. ¿Dijo Tenemann, dijo eso? Sí, ¿no te acordás? No me acordaba de eso. Eh, bueno, esas cosas se olvidan. No, yo no me acuerdo, sí. Me acuerdo de cosas más importantes. No, eso desde ya, todo lo importante te lo acordás. Yo me acuerdo las cosas que me resultan graciosas. O le molestó, parece como molesto con eso. ¿A quién? ¿Se molestó usted con ese comentario de Ernesto o no? No, a él le va a haber molestado, a mí por qué me va a molestar. Ah, bueno, bueno, bueno. No, a él parece que le molestó, a mí no. Bueno, bueno. No, no, a mí por qué me va a molestar. ¿Cómo está? Al contrario, para mí es un halago. Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo evalúa esto hasta hoy, este proceso de hoy? Bien. Ahí me están diciendo, no sé, que la Servini, extraordinaria jueza, tiene algunos temas con el jefe de gobierno, pero no sé, no lo tengo confirmado por el tema de las máquinas y demás. Sí, ¿la quiere escuchar? La quiere escuchar, está muy molesta. A ver, vamos a escuchar a Guillermo Moreno, lo que dijo la jueza Servini de Curia hoy con el voto electrónico. Nunca me pasó uno como este. Y más le voy a decir, las autoridades, hay ciertas autoridades de la ciudad que me desobedecen lo ordenado en el acta. Voy a hacer una denuncia penal contra las autoridades. Por lo de ser las órdenes del juez que tiene la jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires. Bien, una denuncia penal, dice que va... Bueno, y es que estos chicos se consideran por encima de la ley, viste cómo son estos muchachos. Acá cuando una jueza levanta la boca, como la Servini, otra que la directora de la escuela. Yo me acuerdo que una vez me vino a ver, yo era secretario de Comunicaciones, no sé si te acordás, que hace, en la prehistoria, allá en el 2003, creo que en la elección del 2005, viste que el correo funcionaba lo que hoy es el centro cultural. Entonces, ella vino a hacer una inspección ocular. Vino la Servini a hacer una inspección ocular, no volaba una mosca. Más que una denuncia penal, no volaba una mosca. Soy la jueza Servini de Cubría, a todo el mundo los policías le hacían la veña. Le hacían la veña. Los funcionarios nos parábamos y la recibíamos. Guillermo... Es la jueza federal con competencia electoral, es una barbaridad que tenga que decir esta cosa. Sí, sí, la verdad que yo no recuerdo, no tengo antecedentes de una... No, pero usted está contando, año 2005, en una gestión peronista, conmigo del secretario, no volaba una mosca cuando ella hablaba. Porque tuvo que venir a hacer una inspección para revisar, bueno, hacer parte del protocolo. Guillermo, ¿y usted tiene también una mirada crítica sobre el sistema de la urna electrónica también? ¿Cómo fue su votación? Bueno, yo voto en la provincia. Ah, claro. No tengo yo quejas de los compañeros sobre ese tema. Me parece que eso que hizo la Patricia es propio de esa, no es decir que tuvo que votar siete veces. Sí. Me parece media extraña esa. Ojo que entre el melenudo y el primo, si me dan a elegir, al menos tenía que tener uno en la familia que trabaje. Evite que ese primo de Vicente López, el que trabaja, el otro era un vago de aquello, el que tuvimos en la primera magistratura. ¿Se refiere a Mauricio? Sí, pero el melenudo es una moral. Directamente es una moral. Uy, qué duro. Sí, qué duro que está haciendo, sí. No, ¿cómo duro? Y la moral es mucho, ¿no? Es fuerte. Y un tipo que miente en la mesa presidencial, ¿qué es? Usted tuvo ese incidente. Usted todavía se quedó con el incidente cuando le hizo la seña del cuello, ¿no? No, 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 no me quedé, mintió. ¿Cómo te quedás? ¿Qué me querés decir con te quedás? No, le pregunto, Leo, si se quedó con ese malestar. Pero yo te digo que mintió en la mesa presidencial y vos te quedás con un incidente menor de una seña. ¿Te estoy diciendo que mintió en la mesa presidencial? ¿O no soy claro cuando te digo que mintió en la mesa presidencial? ¿Qué parte no entendés? No, yo lo entiendo perfectamente, no me tiene que decir... Ah, bueno. Ah, no, no me lo tiene que decir. Ah, bueno, pero esto se me contesta con un incidente de una... No, pero para que la gente lo recuerde, la gente recuerda ese momento. No, pero la gente lo que recuerda es que mintió en la mesa presidencial y que es una moral el melenudo ese, no ese incidente. Parece que lo querés cubrir. Claro, que eso es radical. Dios mío. Yo te hablo de que mienten en la mesa... ¿Cuántos funcionarios conocés que mintieron en la mesa presidencial vos? No sé, no sé, no estoy en la mesa presidencial, no estoy, entonces no lo sé. Pero en tu historia, ¿cuántos conocés que te hayan dicho? No, no sé, no recuerdo. No deben haber sido pocos, ¿eh? Algunos presidentes les decían cosas que después no pasaban, pero bueno. No, eso puede ser un error de apreciación. Yo te estoy diciendo mentir. Mentir deliberadamente. Guillermo, eh... Yo no conozco ningún caso de alguien que haya mentido en la mesa presidencial, ¿eh? Es como mentirle al Papa. No le podés mentir. Un colaborador no le puede mentir al presidente, si no lo hace tomar decisiones equivocadas. Guillermo, ¿qué espera de hoy? ¿Con qué expectativas? Ah, yo estoy muy satisfecho. Nosotros, yo, no sé vos, pero yo soy de esta generación que no votaba asiduamente. Estuviste que... Para nosotros votar es un día de felicidad, de alegría. Yo estuve una hora y pica en la... Una hora cuarenta también estuve en la escuela. Todo pasaba menos la fila que estaba yo. Parecía, ¿viste? Cuando estás en el peaje que todo camina menos la tuya. Pero bueno, la gente se sacaba fotos, te venía a charlar. Los polis te hacían la veña. El teniente primero a cargo de la escuela se cuadró y se puso a las órdenes. Me parece que son todos gestos muy importantes. Muy importantes. Cuando yo entré a la escuela, el teniente primero dice, bienvenido. Se hace la veña. Teniente primero tanto. Estoy a cargo de la seguridad de la escuela. Gracias por tu trabajo. Esas son cosas que te conmueven. Por ahí a vos decís, no, esto es una tontería. Y que por ahí tenés razón. Pero a mí me conmueve pensando lo que era... Claro, no votar. Entonces es un día de fiesta hoy. Es un día de fiesta. Está muy bien, está muy bien. Es un día de fiesta. ¿Quiere cerrar de alguna manera? Para no ser yo el que lo despido cerrando yo. Si quiere decirle algo a los argentinos que están escuchando. Tenemos que disfrutar, tenemos que disfrutar este día de votación. Después, vos de Pueblo, vos de Dios, no hay ninguna duda. Después están siempre las picardías. Una cosa son los votos que sacás, otra cosa son los votos que contás. Pero calavera no chica. Vos sabés cómo funciona eso. Así es. Así que te la tenés que... Es el estilo. Me parece que estamos bien, amigo. Me parece que valió la pena el esfuerzo que hicimos para recuperar la democracia. Y, bueno, lo importante de nuestro trabajo es que el peronismo aquí está, vivito y coleando. Cuando alguno dijo, vamos a terminar con el peronismo, este es el momento, qué sé yo, nosotros salimos a trabajar para unificar al peronismo. Y la doctrina estuvo en esta campaña. Y a mí me parece que eso es importante. Un montón de pibes se sumaron. Y estamos muy orgullosos del trabajo realizado. Después, como todo en la vida, es un tema... A veces te puede ir mejor, a veces te puede ir peor. Pero lo importante es que vos sientas la satisfacción del deber cumplido. Y nosotros lo sentimos. Le mando un abrazo, Guillermo. Muchas gracias. Gracias a vos, viejo. Hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Ezequiel Aradug nos acercó a Guillermo Moreno. Luego, ¿eh?